Escapaba de la casa Todo el día, todo el día me iba a jugar Miren, hay otro embarazado ¡Ay! ¡Reventó fuente al hospital! ¡Tú ves mi baby! ¡Ahí está! ¡Que te enseñe la pasa a ver! ¡Esta rojo! ¡Y tú no le explotó! Yo tengo, yo tengo pasa de hierro ¡A lo que! Miren, espere, le está preguntando a decirlo ¿Por qué las orejas? Que cuando no era pequeño Las orejas eran más grandes que él cuando nació Victoria, va triste pero real Cuando estaba chiquito era muy burro Como la edad de hace años Era bien burrito así, digamos Yo me iba de la casa todo el día Con las orejas lo dejaba la mamá Ajá, yo no era así Entonces, donde yo estuviera Allí me iba a traer mi mamá De las orejas así Me iba hasta ver Que me arrastraba De las orejas Ajá Y a veces yo le decía Por razón a tu no es final Por eso Por eso Mi mamá le decía Ya no aguanto, ya no aguanto Hasta un kilómetro así Me jalaba Con la otra, con la otra Me jalaba la otra Y es de las dos parejas Yo creo que es más la primera parte De la historia Ajá Es de pequeño nací burro Jajá Jajá Mire, si dice que en el hospital Cuando los hilos nació Las orejas le salieron primero Y después salió la cabeza Jajá 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 todos los bichos que vemos así. Es que duro. Con solo estas cosas que me he puesto y siento la espalda curva. Imaginame. Un gran aventurada los que quisiera ver. Quedan las perdidas. Alguien anda perdido. No, se me está perdido. Hagamos los teléfonos de las arcas. ¿Dónde lo puso? Aquí, a la mañana. Ahí están. Mimo, no tienes abuela. No, ya la acabaron todo. Abuela también, pero la mona no te iba a ir. Pues sí, pero como... La Alejandra que iba a ir y que la Alejandra ya no le contesta. Pues sí, bicho. Necesito un vestido para llevar. Ah, bueno, es el chambre. Pues sí, mira. Pues sí. Porque tú estás acompañada un año en la temporada. Sí, cabal. Te correspondía. Era curvo. Ah, no. Sí, me acordé que es una decepción. ¿Sabes lo que me dijo? Porque yo le dije que estaba así embarazada. Y me dijo. Uy, qué decepción. Entonces estamos celebrando una decepción. No, porque la mona está con su pareja. Y vos no estás con tu pareja. ¿Qué tal tengo una pareja por allá? Decepción. Tener un hijo. Dios guarda. Es una bendición. Me han dicho a mí. Si la panza es caída es una niña. Ajá. Dije mi abuela. Mi abuela como ya no mira. Ajá. Si es bien levantada así. Es niño. Es un niño. Hasta la chicha tiene la panza así. Yo soy partera. Quiero ver en este momento. Ajá. Yo soy partera. Estamos en una fila. Los papás. Los papás. Los papás. Los papás. Los papás. Los papás. Tranquila. Respira. 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 Uy. Va a parir. Respira. Respira. Ya viene. Ya te la cabeza aquí. Ay, la cabeza. La cabeza. Pero vos la cabeza a ver de qué le ha visto. Mire. Si fuera hilo. Ya viene la oreja. Ah, la oreja. Las orejas. ¡Ya viene! ¡Ya! 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 Si fuera hilo. Vean la mil там. ¡Ya! ¿Haben la se tailó espacio? Dómelos. ¡No, no, no! ¡No se vale! No se vale. ¡Vale, no se vale! No se vale. ¡Qué le voy a tener! Tu fuego muero. Ayú arruñé nella mata mi sandía. Sí no te dé donde siento más. Como el coyote. Un foto. Respira, respira. van a salir igual que vos con las grandes orejas cuidado ya viene las orejas las orejas salen las orejas las orejas las orejas las orejas van a salir van a salir van a salir uy y la oreja que buena mira la oreja yo estuvimos yo estuvimos van a salir hay una trampa aquí está el hijo del diablo ay que mame 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 tu hijo mire te pone ese abracenlo cuando yo tengo un bebé cuando yo tengo un bebé y andy activa va a tener si va a tener va a tener una Barbie acabar una Barbie y va a tener una Barbie como me viene embarazada no estoy es que sería baby baby yo imagino la gente embarazada por el chingolito a rurru a rurru yo creo que ya puedo hacer mamá vaya le son un hijo a esta gente nos va bien generales aquí usted cree le digo vamos a bañarnos no te quiera bañar conmigo y así le dijo yo yo escuché lo que yo digo es cierto yo no soy mentira yo no soy mentira pero ahorita no van a hacer yo te espero muy grueso ajá no pero más Alejandra no si está picante y está bien pruebelo ajá no pruebelo no lo se llama en chile pruebelo usted guerrero hombre si si pruebelo pruebelo si que lo pruebe que lo pruebe ah ok ok pues usted me dice si está picante o no porque la mamá pues si va no puede comer muy picante tampoco y ella va a comer de verdad ajá pues si le picó por la cara que dice si le picó está bueno ajá no no le picó si le picó hazte el olor que fue a su aliento usted si un poquito más delgado por la mitad por lo menos ok aquí como es este vaya después déjame es aquí ya pues le picó le picó póname este que agarró de referencia como este ahí sí me regalaba cuando pongas a malas escámatelo yo este como este dame un beso este no como cuatro ah pues déjame lo aquí de referencia gracias le pedí un chile y lo quería dar lo decía cuando fuimos la primera vez no andabas ahí cuando cuando fuimos a la vera fuimos a la cocina como nos ayudaron a ella también sí sí ahí estaba yo que no soy yo el equivocado no es que fíjese que yo siento que miren sí sí se vino se sintió mal abrázalo abrázalo no pero fíjese que yo a veces siento que soy bien raro porque yo yo siento que yo no ando tratando mal a nadie trata mal porque yo no yo no trato mal a nadie todos me quieren por eso yo no se quiero se fue se fue pero vos no sos tan importante diablo ya no lo ocupamos no y no lo agarré soy gordo estoy gordo lo siento pues sí entonces hay quien ay yo que vamos a hacerle a alguien esta dice que eres muy inteligente va ajajá se cree o es se cree o es cuando va a parir ya una mujer como es que le hacen ajajá ajajá son bien fuertes yo lo que sé es que primero empiezan a curar y le hacen como que le hacen es que pujan pujan no como que la lloran cada mujer grita diferente pero con la vacía ajajá dale dale ay no no con la boca abierta como que está zurrándole a estas 80 el que ya ha visto las ha visto donde le dice puje 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 mire quiere que le nos pregunte esta picha cuando una mujer se casa que es lo que se la agranda la panza ay no me la panza mi amor mi amor ay no la panza la panza vaya bien oye bien oye bien esta no hace igual dale 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 no es que tiene que ser más así dale bueno pues este hilo anda reventando las vejigas como que es michito hilo yo no yo no yo no miren están peleando están peleando están peleando miren si 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 gana gana a ver esta picha mire quítamela 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 quítate vos me agarre allá ay no comportense como gente ya entonces que falta pues y la jenny que se hizo que falta ya que falta yo no la entiendo yo no entiendo ay no ya viene otra vez que no lo hicieron la mazo ay no ay no ay no ay no ya fue a ver allá si fíjense que está bien bonito ay fíjense yo quiero ir a ver aquí como está todo ay que bonito eso ha volado cuando yo tenga mi casa voy a comprar de eso mire mire que bonito mire qué bonito está bien bonito la jenny bien pero pero hablando que esto está simple si yo le dije que estaba feíto si por él no mira ve si falta globo mira ve dónde va aquella bola atrás de ahí por sola los cortes los cortes me contaron que tuvieron un accidente con los pastelitos es cierto pero cuéntenos ustedes que no eran chambrosas ajá o no usted sí que no eran chambrosas pero les voy a contar lo que yo viva cuando llegué al carro aquí vino la mona para ayudarla llegamos y me dicen no sé como como que como ella lo traía pero no entonces dicen de que la mona solo frenó y ahí fue donde el pastel topó para acá que arrancó la mona nada solo le dijo la mona ella eso le dije yo para donde lo viste solo le ponemos del lado que tiene el pedazo fregado para disimular pero es que el detalle que trae yo pensé cagate arriba oye estás ahí o lo tienes donde sé el que está ahí mira ves negro como que vieja mira rapidito la sierra y esto que tarde vino y siente cansada una 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 bolsa y otro no va a si yo creo que si pues si y entonces entonces pero la ventaja es que el pastel no venía decorado el pastel trae la decoración aparte para ponerse entonces la ventaja de que trae la decoración